Estimados amigos del Arca de Noem, encuentro en la comunidad de La Capilla, que es una congregación de Morelos, en Mizantla, Veracruz, México. Y estoy aquí porque esta tierra también es muy fértil. Hay frutas de todas las que usted quiera saborear, así debo decirlo, guayabas, mandarinas, toronjas, lichis, también limón dulce, entre otros. Pero estoy aquí porque me llamó la atención esto. Yo sé que a usted también le va a gustar mucho. Mire, este es un árbol de guanábanas. Hay quien ha comentado, sobre todo en estos tiempos, que la gente ha consumido mucho té de guanábana o té de guanábano. Con las hojas que usted está viendo, la gente se hace un té muy sabroso, muy rico. Hay quien dice que es antioxidante, que sirve para el cáncer, en fin. Pero es un árbol que en esta región se da muy bien. Y tan solo aquí, yo les quiero mostrar estas guanábanas. Mire a qué altura están, a la altura de la cadera. Y esta grande está enorme, miren. Esta está enorme. Y así tiene el árbol algunas otras. Pero aquí la gente las respeta, porque saben perfectamente que no son de las personas que pasan. Normalmente siempre hay alguien que se las lleva, pero no. En esta región no, y aquí la gente las cuida muy bien. Pero sí, debo comentarles que estas guanábanas son muy sabrosas. Estas son las guanábanas en agua, en paletas, en nieve, en gelatina, como usted las quiera. Pero la verdad es que están muy bonitas. Estas son las guanábanas de esta región veracruzana. Donde hay muchos árboles frutales. Muchos, la verdad. Pero hoy estoy viendo estos. ¿Qué le parece a usted? Esto es para el Arca de Noé. Y es temporada también de guanábanas. En Mizantla, Veracruz, México.